Entre tanto, las instalaciones deportivas que albergaron los promocionados Juegos Panamericanos en el año 1991 fueron abandonadas y hoy languidecen presas de la decadencia, los derrumbes y un completo deterioro. Angélica Producciones tiene el reportaje. Al este de La Habana se encuentra el complejo de instalaciones deportivas que sirvió de sede a los Juegos Panamericanos Habana 91. Los Juegos Panamericanos, coincidiendo su construcción con la desaparición de la Unión Soviética y el inicio de una de las peores crisis económicas que ha vivido el país, el mal llamado Período Especial, han sido azotadas por la desidia y el salitre. Hoy, estas instalaciones se encuentran en franco deterioro. Yo fui de los que puse bloque y tiré arena y cemento aquí en este estadio. Bueno, al principio estaba muy bien. Como todo, lo que no se repara va en decadencia. Y hace 10 años prácticamente que no teníamos nada. Todo se estaba derrumbando prácticamente. Y fue una época, o tuvimos una época un poquito de decadencia. Pero mira, tenemos una instalación que ahora en este momento se está remodelando. Vamos a ver qué tiempo nos dura. La última pista que hicimos, la hicimos acá en el 91. En el 91, no, en el 2008. La última se hizo fue en el 2008. Y en el 2008, acá a la fecha, no duró ni 10 años. ¿Entiendes? Porque no, no, no se ha cuidado la instalación. No solamente ahora, no, que el gobierno no lo hizo, la hizo mal. Somos nosotros que tenemos que tener un sentido de pertenencia que es el que en muchas ocasiones nos falta. Cuando no se está mejorando las condiciones. Ya bueno, te dije, ya los gimnasios se están haciendo nuevos. Se están buscando nuevas las implementaciones para hacerlo. Y ya cuando se haga la pista, se van a hacer dos pistas aquí. Una para competencia y otra para entrenamiento. Que eso va a ayudar muchísimo a las condiciones de los atletas nuestros. Las condiciones actuales son malas. Estamos en un periodo un poco difícil. Con vista a los Juegos Centroamericanos, como puedes ver, no tenemos pistas. Estamos yendo a entrenar a Pedro Marrero. Que si aquí esta estaba mala, aquella estaba peor. Porque inclusive no se entrenaba. Pero nada, al final ahí están los resultados. Mira, ahora mismo acabamos de ser oro en el salto de los itunes. En el mundial bajo techo, bronce en el múltiple, dos o tres atletas que fueron finalistas. Y es una característica nosotros los cubanos que no sabemos imponer ante nuestras dificultades. Que yo creo, que yo creo que la escuela de nosotros ha sido eso. Mientras más dificultades, más nos imponemos a los problemas. Más de medio millón de cubanos trabajó en la construcción de estas instalaciones. Con los años, la combinación del efecto ambiental y la indolencia han ido destruyendo el esfuerzo de tantos. La urgencia de su deterioro ha exigido su reparación capital. Para intentar borrar el signo de soberbia e indiferencia que por años han padecido estos fantasmas de olvido.